Hola a todos, ¿están listos para embarcarse en un viaje lleno de emociones? Hoy, exploraremos los 10 ferrocarriles más peligrosos del mundo. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que den un buen like a este vídeo, se suscriban a nuestro canal y dejen un comentario con su opinión. Ahora sí, preparen sus cinturones y vamos a empezar. En el número 10 nos encontramos con el ferrocarril Pilatus en Suiza. Este increíble ferrocarril inaugurado en 1889 sube a una asombrosa distancia vertical de 5.300 pies a lo largo de un tramo de línea de solo 2.8 millas. ¿Lo ves peligroso? Sus rieles de cremallera originales que fueron volteados para evitar desgaste. Afortunadamente, están planeando reemplazarlos en un futuro cercano para mantener la seguridad durante los próximos 100 años. En el puesto número 9 encontramos el ferrocarril Maiklon en Tailandia. Esta ruta principal conecta Google Lion y Bangkok con Samut, pero hay una sección que te dejará boquiabierto. El ferrocarril pasa por el mercado Maiklon, uno de los mercados de mariscos más grandes del país. Los dueños de los puestos tienen que recoger sus cosas cuando el tren pasa y volver a colocarlas después. Un pequeño error podría tener consecuencias mortales. Aunque es uno de los trenes más lentos, con una velocidad promedio de solo 18.5 millas por hora, su belleza y peligro lo hacen destacar. En el número 8 nos encontramos con el ferrocarril panorámico de Curanda en Australia. Esta ruta de 23 millas de largo, que opera desde 1891, te llevará desde la ciudad de Queensland hasta la ciudad de Curanda, atravesando 15 túneles hechos a mano y 37 puentes. Pero cuidado con los deslizamientos de tierra. En 2010, un tren se descarriló debido a un deslizamiento de tierra, causando heredas graves a 5 pasajeros. Aunque ahora se utiliza principalmente para fines turísticos, sigue siendo uno de los ferrocarriles más pintorescos y peligrosos del mundo. En el número 7 tenemos el sorprendente Tren a las Nubes en Argentina. Este ferrocarril de actitudes extremas conecta Salta con la ciudad chilena de Ulveria, manteniéndose a una altitud promedio de 13.800 pies sobre el mar. Pero eso no es todo. El tren pasa por 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 espirales y 2 zigzags. Es todo un desafío mantenerlo en funcionamiento. En 2005, un tren se averió a una altura de 11.500 pies, obligando a evacuar a dos pasajeros en helicóptero y reemplazar 37 millas de vías. En el número 6 nos encontramos con la ruta Asimilane en Japón. Aunque Japón es conocido por tener una red de trenes rápida y confiable, las líneas ferroviarias en las zonas rurales pueden ser sorprendentemente peligrosas. La ruta Asimilane, inaugurada en 1928, viaja entre las estaciones Tatenos y Takamori, rodeando el volcán Monteaso. Imaginen tener que lidiar con flujos de lava y árboles aplastados por erupciones volcánicas. Definitivamente, una experiencia llena de emociones. En el número 5 nos encontramos en Sudáfrica. Aunque alguna vez tuvo una vasta red de locomotoras a vapor, ahora solo se utilizan trenes eléctricos. El ferrocarril Open I-4 en Sudáfrica es conocido por su ruta peligrosa que atraviesa selvas y enormes puentes. Pero cuidado, se ha hecho muy poco para mantener estas vías desde que fueron construidas hace casi un siglo. Afortunadamente, ahora solo se utiliza para viajes turísticos, lo que disminuye los riesgos. En el número 4 nos encontramos en Veracruz, México. Esta región se ha convertido en un punto caliente para la actividad de pandillas. Los trenes que viajan por la región transportan cargas valiosas y son propensos a secuestros. Imagínense estar en medio de un secuestro de trenes. Aunque los incidentes son raros, definitivamente es un lugar donde debes pensarlo dos veces antes de viajar en tren. En el número 3 nos encontramos con el puente Bang Bang en India. Este impresionante puente marítimo conecta la isla Bang Bang con el continente. Lo más peligroso, la posibilidad de enfrentarte a tormentas y olas gigantes que podrían hacer que el tren caiga al agua. En 1964, una marejada ciclónica volcó un tren y trágicamente murieron 150 pasajeros. Es importante tener en cuenta las condiciones climáticas antes de aventurarse en esta ruta. El puente Bang Bang es una maravilla arquitectónica que conecta la isla Bang Bang con el continente. Pero sí, este puente marítimo tiene esta reputación peligrosa. Las tormentas y las marejadas ciclónicas son desde luego una preocupación constante en esta ruta. Los vientos fuertes y las olas poderosas pueden causar estragos en la estabilidad del puente y poner en peligro la seguridad de los pasajeros. La seguridad en el puente Bang Bang depende en gran medida de monitorear de cerca las condiciones climáticas. Antes de aventurarse en esta ruta, es crucial tener en cuenta las advertencias y los pronósticos meteorológicos. Si se espera mal tiempo, es recomendable posponer el viaje para evitar situaciones peligrosas. A pesar de los riesgos asociados con el puente Bang Bang, sigue siendo una conexión vital entre la isla y el continente. Para aquellos que necesitan cruzar, tomar precauciones y estar atentos a las condiciones climáticas es de suma importancia. Además, las autoridades locales han implementado medidas de seguridad para minimizar los riesgos, como restricciones de velocidad y protocolos de evacuación en caso de emergencia. En el número 2 nos encontramos con el ferrocarril de la muerte en Tailandia. Esta vía ferroviaria fue construida por el Imperio de Japón durante la Segunda Guerra Mundial utilizando mano de obra esclava, un triste legado de hasta 90.000 vidas perdidas durante su construcción, aunque ahora es un monumento conmemorativo recordándonos la importancia de nunca repetir ese tipo de tragedia. A lo largo de la ruta se pueden encontrar innumerables monumentos y cementerios, en honor a aquellos que perdieron la vida en ese trágico periodo de la historia. Finalmente, en el número 1 tenemos las cumbres y el ferrocarril panorámico Toltec en Nuevo México y Colorado, la ruta más peligrosa de todas. Esta ruta de 64 millas es vital para abastecer a los mineros de oro en áreas remotas, pero debido a su construcción en terrenos extremadamente peligrosos, el ferrocarril enfrenta incendios forestales y daños causados por desastres naturales. Nunca se sabe cuándo puede cerrar debido a un incendio o daño en la vía. Sin embargo, sigue siendo una atracción turística popular debido a su belleza y emociones extremas. Sí, esta sería una experiencia inolvedable que te llevaría a través de paisajes impresionantes y desafíos extremos. La imprevisibilidad de los eventos mencionados hace que nunca se sepa cuándo el ferrocarril podría cerrar debido a un incendio o daño en la vía. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el ferrocarril panorámico Toltec sigue siendo una atracción turística muy popular. Los aventureros y amantes de la emoción acuden en masa para experimentar la belleza indomable de la naturaleza y la adrenalina que surge al enfrentarse a los peligros que acechan en cada curva. Los pasajeros disfrutan de vistas impresionantes de paisajes montañosos, gargantas profundas y exuberantes bosques mientras el tren se abre vaso por terrenos rocosos y difíciles. Cada recorrido es una aventura única, llena de emoción y belleza escénica que deja una impresión duradera en la memoria de los viajeros valientes. Y ahí lo tenéis, amigos, los 10 ferrocarriles más peligrosos del mundo. ¿Conocías alguno de estos trenes? ¿Cuál de ellos os atreveríais a probar? Déjenos su opinión en los comentarios y recuerda, deja un buen like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal, es algo que no te cuesta absolutamente nada y que a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Y lo dicho, deja un comentario con tu opinión, porque sí, amigo o amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.